Aquí vemos a Juan Alberto y Verónica tratando de bailar tango. Ahora se conoce el tango por su glamour de hermosas mujeres en vestido largo y hombres en smoking, pero su comienzo fue totalmente diferente. De acuerdo a algunos historiadores musicales, el tango surgió como una mezcla de varias culturas. Se dice que tomó el ritmo de los tambores de los esclavos africanos, candombe, que en africano se decía tango, mezclado con la milonga, ritmo típico de las pampas que combinaba sonidos indígenas con lo de los conquistadores españoles. La pareja que ven bailando se compone de Ana Chacón y Dennis Longo. Ellos pertenecen a Arthur Murray Dance School, quien ofrece un horario flexible y clases privadas. Están localizados en el 2916 Ponce de León Boulevard en Coral Gables con el teléfono 444-6136. Después de la larga y agotadora búsqueda, Juan Alberto por fin encontró la modelo de la semana, a la cual conocerán a continuación. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno, Vivian, no fue fácil encontrar a la modelo de la semana, pero con la ayuda de Barón de Parré la pude encontrar. Sí, cómo no. Y Barón de Parré se encuentra en 7365 South West y la calle 8. El teléfono, el 262-5255. Hola, amigos, ahora tenemos el placer de entrevistar aquí a Harvey. Estamos aquí en la cobalza presentándonos en el programa de aquí de Night Live. Hola, Harvey, ¿cómo te encuentras? Gracias, Verónica, por habernos invitado a este programa tan bonito, Night Live. Ah, no, es un placer. ¿Es un placer? No, para mí, para mí. Gracias por haberme invitado aquí nuevamente, aquí en Tele Miami, un canal de todos los hispanos y para todos ustedes. Harvey, cuéntenos un poquito más de tu sencillo. Bueno, mi sencillo, vamos una vez más, está ya sonando en todas las emisoras de aquí del sur de la Florida y todo está como muy chévere, muy chévere, fantástico. Ahora, dime, ¿cuándo empieza tu propia gira? Bueno, mi propia gira empieza ya en una semana. Empiezo a viajar a Puerto Rico, California, Nueva York, a todos los Estados Unidos. Ah, y cuéntanos un poquito de qué se trata tu nuevo sencillo. Bueno, mi nuevo sencillo se trata de algo bien sensual, algo bien sensual. Una pareja, bueno, una pareja que querían ya pelearse por última vez y resulta ser que querían hacer el amor también por última vez. Ay, qué bueno, a esa hay que pensarse, ¿no? Bueno, Harvey, ok, ahora vamos a presentar el nuevo video de Harvey. ¿Cómo se llama? Amame una vez más. Ok, ahora nos vamos con el video de Harvey. Dele muy bien. ¡Vamos! 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 Alien! Vault 3 Tú sabes verdad Que ahora tenemos el concurso de baile Y las reglas del concurso van a ser las siguientes Van a bailar siete parejas una canción entonces el jurado va a ser una eliminatoria se van a quedar tan nada más que tres parejas Ok esas tres parejas va a haber un ganador por supuesto un primer lugar pero van a haber tres lugares hay bonitos premios para todos tenemos crucero tenemos eh... certificados tenemos también trofeos muy lindos tenemos disco compactos ok así que lo que las parejas se preparan vamos a salir a hacer una pequeña pausa comercial ok y